En una cazuela echamos aceite y aquí, después de haber cortado el pollo, vamos a sofreírlo, para que coja un poquito de color. Echamos un poquito de sal, un poquito de pimienta, removemos y a la cazuela. Y lo dicho, cuando esté tostadito, lo sacamos. En la misma cazuela echamos otra vez aceite y aquí vamos a sofreír cebolleta tierna. Un poquito de calabacín, en este caso es un calabacín pequeño. Y también un pimiento verde y dos patatas medianas. Le damos unas cuantas vueltas para que sube bien y a continuación echamos los garbanzos, que tienen que estar cocidos. Podéis emplear de bote. Lo removemos y ahora vamos a condimentarlo con cúrcuma y con una cucharada de curry. Otras vueltecitas para que se mezclen bien los sabores. Y vamos a echar el tomate, que lo hemos triturado previamente. Le damos unas cuantas vueltas. Y ahora es el turno del tomate concentrado. Le vamos a echar una cucharada sopera. Esto le va a dar un poquito de sabor y un poquito más de color. Lo cocinamos durante 10 minutos. Y pasado este tiempo, vamos a añadir el pollo. Otras cuantas vueltas. Y echamos una lata de leche de coco. Y esto lo dejamos cocer hasta que la patatita esté blanda. Por último, echamos un puñado de espinacas. Esto le va a aportar un poquito más de color. Apagamos el fuego y es momento de servirlo. Y a comer, amiguetes. Es un plato que es facilito de hacer y está súper bueno. ¡Hala! ¡Adiós! ¡Adiós!